Yo empecé estudiando en el SENA en el año 2007, venta de productos y servicios. Lo que yo hice fue riesgo crediticio de administración. Ellos son la familia Echeverry-Cardona, una pareja de esposos egresados del SENA. Para este matrimonio, emprender fue la mejor forma de salir adelante. Mi empresa se llama Magi Recuerdo, es una empresa de artículos publicitarios y expresión social, los cuales llevamos cinco años en el mercado. Juntos hemos sacado la empresa adelante, él se ha dedicado en la parte de diseño, yo me he encargado de la parte de producción. Nuestros productos son MOOCs, botones, llaveros, lapriceros, reglas, espejos. También hacemos un accesorio para identificación de memoria USB, otro para colgarlos en el celular. Y los hacemos con publicidad o con mensajes como para recordatorios en fiesta o necesidades de expresión social. Para el SENA el fortalecimiento empresarial es fundamental y Magi Recuerdo es un ejemplo claro de ello. El apoyo que he recibido del SENA ha sido fundamental, fue muy importante en mis inicios ya que me dieron muchos consejos, me formaron como persona en emprendimiento, referidos, fue fundamental. Fuera de eso al inicio me compraban bastante los productos y esto fue como importante para dar a conocer los productos que hacía. Uno como aprendiz SENA siempre puede contar con los instructores, con el SENA ya algunas dudas, ellos lo van a asesorar en cosas para que uno pueda salir adelante. El emprendimiento y la creación de empleo es fundamental para el desarrollo social, por ello el SENA está constantemente apoyando a los aprendices para que salgan adelante. Música 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 Música